Seguimos, seguimos adelante, siempre con nuestros carnavales, desde Chichifaras para todo el Perú, Runduzapa Carnaval. Y toda la vida con Bacancito, Bacancito Musical y Malilu Producciones. ¡Vámonos ahorita al aire! 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 Chiqui Paraguá, Chiqui Paraguá, Chiqui Paraguá, Zapato Chayda, Qitaru Puyahua, Chiqui Paraguá, Chiqui Paraguá, Chiqui Paraguá, Chacla Chayda, Qitaru Puyahua. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos, familia de Lido! ¡Wilber Porfirio! Roger, Nancy, Santiago, Niki, Fernandino y esposa Nelly y sus pequeños, Víctor Peguido. ¡Gol, gol, gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!